Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Evelyn Con la buena de Evelyn Que sigue siendo la primera en winrate En cuanto a AP O sea, en cuanto a personajes de bursa AP Sigue siendo la primera, o sea, no hay otra antes Así que nada, eh... Quieren invadir, bueno, me vale Eh... He dicho que fuéramos por ahí, pero sí Pero van a ir todos por abajo, así que nada O sea que por aquí normalmente se suele cubrir ya Así que... Uh, ganchalo, ganchalo Ganchalo Oh, Dios mío, este hombre es un genio Es un genio este hombre, eh Vale, pues nada, vamos a ver si podemos invadir el... Tener en cuenta que es un cane Con lo cual, eh... Suelen empezar en los picuchillos Así que vamos a ver si lo pillamos por aquí Vamos a dar toda la vuelta, eh Y dice, se ve, pero Evelyn no es buena para invadir Ya lo sé, pero tenemos aquí nuestras compañías de un Sion Bueno, tenemos un... Un Ascasio y un Sion, ¿sabes? Como para no invadir Hola Hola, ¿qué tal? Compañero No, no, no Vale Vale Voy a ir directamente, eh Por encima va a zonear Casio Eso es buenísimo, eh La putada es que a lo mejor ahora va mi red, eh Así que vamos a ir de rojo a rojo No quiero dar la oportunidad de que me robe Porque tened en cuenta que ha guardado ahí Yo no voy a poder quitar los... Los picuchillos sin que me vea Así que nada, eh... No voy a cruzar por medio porque tampoco quiero que me vea Lo interesante de la jungla es no revelar tu posición Con lo cual que a lo mejor se crea de que voy al blue Y si lo vemos en el red, pues mira Lo colapsamos Aunque la putada es que mi botlane está pulseada Con lo cual puede venir, eh... Puede venir su botlane rápido Aquí no está Y por ahí no lo voy haciendo cosas, así que... Vamos a hacernos esto primero A lo mejor se ha metido el buffo dentro, ¿sabes? Pero... Total, esto lo limpiamos súper rápido Es que Abilin para limpiar es súper bueno Recordad que tenemos una serie para aprender a Abilin desde cero A nosotros nos queda todavía un montón O sea... A la antigua sí que la teníamos medida Pero a esta aún nos queda un poquito Pero bueno ¡Tarala! Voy a ponerme ahora a subir la E, ¿eh? En vez de la W Por cambiar un poco Siempre que seáis que me... Traigo subiéndome la W Vamos a subir la E La topan bien, ¿eh? La to... No es que sea... La topan bien No es que sea una ciencia O sea, solo tienes que subir esto o esto, ¿sabes? Puedes subir si quieres una cosa u otra Pero bueno A mí me gusta la W por el tema del rango y esas cosas Ahí está Un guardeo por si acaso, ¿sabes? Tened en cuenta que Abilin es... En duelos, no es que sea muy allá Sobre todo pre-6 Y sin R Cuando tienes R es que no sea muy allá Y contra Kane Si es el rojo, mejor que si es el azul Porque el azul... Tened en cuenta que Abilin es un personaje squishy Hace mucho daño, pero es... Pequeño, entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos igual sotearlo a él Y él nos puede igual sotear a nosotros Y la putada es que él... Eh... Con el tema de la R Te puede fastidiar un montón el daño Y tú no puedes hacer nada O sea, porque él se mete en ti Que me ha sonado eso Se mete en ti a ver qué haces No puedes hacer nada O sea, puedes esperar a que salga Y cuando sale te mete el acuí directamente Puedes tener el zone y esperar a que salga O sea, que ya te obliga a comprarte un... A comprarte zonas de primeras No tiene mal a este hombre Y me ha dicho que no tiene flash, así que... Está muerto, compañero Vale Se pensaba que iba a tirar la cup alante, ¿sabes? Compañero Bueno, vas a ayudar a pusear Para obligarle a Udyr a tirar TP A ver, caña, loco Si me gusta Bien hecho Vale, ahí está TP de Udyr ¿Y por qué coño está aquí? Está todo bien, ¿no? Sí Se habrá que cambiar la posición, ¿eh? Seguramente le habrá dicho Por favor, déjame ir a de carry O al revés Déjame ir top Vale Vamos a jugar agresivos, ¿eh? Vamos a pillarnos el tema del anillo este Que es como, bueno, es la... La precompra al Mejai Vamos a ir a Mejai, ¿eh? Esta vez Creo que nunca lo traigo a Mejai Y vamos a traerlo a Mejai Así que con lo cual Tenemos que tener mucho cuidado A la hora de morir Tengo que intentar matar Y morir poco Cosa que sabéis que soy un tryhard de cuidado La verdad es que cuando pilla al Mejai Capaz que pierdo todas las cargas Esto como pillen las 25 cargas Es un despipote, ¿eh? Lo que mete Cuando tienes el Mejai entero Y dice, ¿cuándo recomiendas comprar el Mejai? Bueno, eh... Es un... Es arriesgarte Porque lo mismo lo compras Y no lo llenas Entonces lo tienes ahí Y no renta Ya con 10 Te rentaría algo Con 10 cargas ya Te renta el oro Vale, que no me vea A la caña Y tú cargas Vale Oh, vaya, eh Que van a tirar, compañero Ah, pégale, pégale, pégale Ahí, ahí Y ahora este, este Vamos Vamos Pero seguir No llego con la mierda de la E Me cago en la leche Vámonos por si acaso No llegaba con la E, tío Qué asco Me quita eso Qué putada, macho Bueno, nos queda una para subir a... Nah, no lo quito No lo quito No me da tiempo, ¿sabes? Se me va a terminar eso Nos queda una para subir a nivel 6 Así que perfecto Ya sabéis que el potenciante de este personaje Cuando suba al 6 Bueno, tenemos dos carguitas Del mini Mejai El anillito este Podría intentar ir al red suyo Pero es que luchar sin R Contra un Kayn en su jungla Con el tema de la E Es un suicidio Os lo digo O sea, lo tienes que pillar bien Y tened en cuenta que no tenga nada de was Ahora con la R vamos, eh Cuando estamos a nivel 6 Pero sin R, sin R no Vale Let's go, boys Sabía, eh Si llego a ir, ¿sabes? Sin R No, pues ahora puedo entrar aquí Porque tengo la R y puedo escapar ¿Qué tal ya tienes, hombre? ¡Uh! Madre mía Jodísimo, eh Pues nada, vamos a ir a top Porque se tiro para pusear Y mi misión sigue sufriendo Lo hubieras que es un asco, macho Udyr quita un montón La putada es como se haga el Udyr tanque ese de resistencia mágica No le hacemos nada Ahí le hacemos daño Pero luego en el late Tratamos la vida Pobre ya, macho Todo el grato con el mierda del stun y corriendo Odio los Udyrs, macho Odio, en serio, eh El tema es si tiran stuneando y corriendo Y van a correr Y a correr, y a correr, y a correr Ya está ¡Uh! Es sin querer eso, eh No quería haberle robado todo, pero bueno ¿Te mueres? Se murió Vale, vamos a pillar Eh, primero las botas A mí sí que me gusta más las botas de velocidad Antes de que pillar el, el lape Voy a haberme pillado el objeto entero Pero es que de verdad Las botas de velocidad, eh 5 con Evelyn Con el tema del invisible Puedes estar en todas las líneas Súper rápido Me gusta un montón Madre mía Aviso de gang, compañero Uh, pillan a Sen Madre mía, Sion Madre mía, el Sen Madre mía, Sion Ay, Dios A ver, siempre Deja algo cargado hacia Hacia donde va a huir Y solo se puede quedar Y si entra, muere Y de verdad estoy luchando Bueno, bueno, voy Na, 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 na Hola ¿Qué tal? Soy Evelyn Vengo por mis carguitas Gracias por participar Y como me llegas a quitar eso Te reviento Macho Me llega a quitar esa kill Y me lo cargo Vamos a ir a medio Lo bueno de Evelyn con Con Casio Es que si tú le metes el El corazón Ella lo tiene a huevo Para tirar la R Que ahora no lo tiene Pero ya me entendéis O sea, tú le tiras el corazón Como se mira a ti Pues le puedes tirar Casio la R Y... Bueno, me ha flasheado Vamos a quitar el pin Que había por aquí ¿No quieres farmear, hombre? No sé Ahí ven Ay Nunca hagáis eso contra una Evelyn De verdad O sea, ninguna línea Es que eso nunca lo entenderé O sea, quédate en la torre Te acaba de gankear un personaje invisible Y tienes los cojones De querer farmear un minion Para morir Que sus Nunca hagáis eso O sea, eso lo hace el de mi equipo Y le estaría diciendo Pero compañero ¿Tienes algún problema De retraso mental? Por favor Es que De verdad, eh Es increíble a veces Vale Vamos a hacernos esto Tranquilamente Perfecto, compañero Sigue buceando el Udyr ¿Sabes? Si me da tiempo Hacerme el blue primero Uh, no Voy para allá Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy Mira la vida Que tiene ese hombre Ah, el tío sigue buceando, eh El tío que no lo paren Que no paren, por favor Me encanta la mierda de las vueltas Vamos a bucear Vente, vente, vente Se nos queda una línea Vamos a bucear Venga usted Yo le defiendo Vale Nos vamos Larguémonos Para gastar TP Pues bien Lo bueno de que gastar TP en línea Es que no puede hacerlo Para gastar un gang En ninguna parte Y si yo, por ejemplo Puedo tirar la R Yendo a alguna línea Y luego tirar TP para volver Es siempre muy bueno Como veis ahora, ¿no veis? Está yendo a bot Lo que pasa es que ha dejado La torre sin nada, ¿sabes? Ya, ya, voy, voy Te voy a ir, pero Rápido Vente Lárguese Vale Me apégame Oh, Dios Me ha pegado Coño, me voy a pegar Uy ¿Sabes? Me ibas a seguir Vale, me ibas a seguir Como que nos vamos Pero es una mentira Y el tío sigue, ¿sabes? Este hombre no aprende Tú no aprendiste Me parece a mí Ven, ven, ven No te vas No te quedas aquí conmigo Guapetón Me encanta la mierda esta Tú me he dado vuelta Vale Pues perfecto Vamos a pillar esto Vamos a pillar el Mejai Y nos vamos Madre mía Tengo casi 200 TP Ya sabes, minuto 10 Bueno, minuto 12 Pero vamos, 200 TP prácticamente Darme carguitas Quiero mis 25 cargas Por favor Ah, el tío está muerto Hola ¿Qué tal? Pero puñet... Me cago en los Blitzkamp En verdad Dos partidas Que me he dado con Blitzkamp ¿Para qué le metes la Q? Si ya lo mataba yo Maldito seas Uf, se ha transformado en el asesino Me da cuenta Pues, eh Cuidado con eso, eh Es verdad que el asesino A Evelynn Le jode un montón O sea, pero un montón Porque puede esquivar Tu R con la suya Se mete en ti Y cuando veas que te has metido en ti Si no tienes Zonia Pues En cuanto sale Te mete la Q y te destroza La verdad es que ahora la han bufado Si mal daño Pero bueno No sé si siempre tenemos aquí el... Dispensador de cargas de Mejai No da carga gratis El Udyr este Tiene Swartz El tío sigue sin comprar pinks, ¿sabes? Pues nada Yo sigo aquí a lo mío Mmm... No, me voy a ir a medio Que no, no puedo hacer nada de acción Vale, mirad Tiene R, eh... Casio A ver si le tira la R Cuando le tire yo el... El corazón Vamos Dale, dale Madre mía Vaya restirada, compañera Bueno, encima viene este Vale, a ver si viene a por mí Y no me puedo escapar Ven, ven, ven aquí, ven Vale Nooo, mierda Ha flaseado Ay, Casio de mi vida y mi corazón Tiene que haber tirado la R justo cuando... Cuando tiré el corazón Pero bueno, no pasa nada Madre mía El Sion este no da una R, eh... Compañero, no lo vas a matar O sea, no lo va a matar Cuando se te escapa en tu cara, ¿sabes? Vale Bueno, vamos a ir al red No sea que no lo robe Porque el top está perdido ya La putada es que hemos perdido la primera torre, ¿sabes? Esa es la tontería O sea, se va a morir al final, Sion Ay, Sion de mi vida y mi corazón Menos mal que tiene la R La pasiva esa rara Si no... Bueno, vamos a por cargas Porque por la tontería hemos quitado cargas La puta del mechay Ya sabéis que cuando mueres A la mierda las cargas Así que nada Vamos a por nuestro dispensador gratuito de cargas Me da carga, guapo Está ahí dentro, eh Dame cargas Por favor Ahí, ahí Darme carguitas Darme cargas a mí Vale, perfecto Vamos a hacernos el red Y ahora vemos a dónde vamos Pues estoy farmeando Es que no puedo gankear ninguna en línea ahora mismo Así que qué mejor manera de farmear y ya está Vale, me encanta como limpia Evelyn, eh De verdad Me estáis metiendo en un fregado gordo Es aquí, eh Buah Va a salir aquí encima Mmm, vale Bueno Vale, oye Hola Ayudadme Pero... Me abandonan La madre que me abandonan Hijo de puta Ay cabrones Me abandonan Que no lo vas a encontrar Ese rey al Paco Madre mía Tiene que ahora aguantar la R Pensaba que lo iba a matar Antes de que salir a Sen Pero justo a tirar en la suya Y pues nada Se ha venido conmigo de viaje Lo mejor contra King es el Zonia, eh Lo que pasa es que quiero hacerme el... El lich antes De verdad Yo lo que no entiendo es Después de los 20.000 gan que le he hecho al Sion ¿Cómo sigue perdiendo? Tío, este tanque Yo que sé Que le sigue partiendo la cara, eh Se tiene que haber pillado una malla Para que no se cure Ya está No se compra El Udyr ese me parece a mí Que ha aprendido la lección Y ya no sigue buceando Así que macho La próxima es por favor, eh Que Dios mío, eh De verdad Pero ya lo estoy pensando O sea Voy a echarles un cable Porque Está luchando Y le va a engaguear Y va y me dejan Se han dicho Venga, va Muérete Yo voy a por el King En vez de... A ver que sí Que estaba un toque Pero macho Que no lo vas a pillar Si ha gastado ya la R A un King No lo vas a pillar Yo voy a por mis cargas Gente Lo que pasa es que está muy buceado Este hombre No puede venir el... El de siempre Míralo Ahí está Vale, cuidado, eh No puedo entrar ahí Porque me va a tirar la R Si viene conmigo Vale Lo siento, Sion Pero no puedo entrar Vale Puedo esperar Porque es que va a venir otra vez El... El otro Míralo Se piensa que no lo sé, ¿sabes? Y sé que estás ahí Tranquilo Bueno, viene el Sion también Madre mía Pero ¿qué hace todo el mundo aquí? Hola Hasta luego Vale Venga, ya me da eso Me da la Q, creo Diverte Decidme que lo matéis por lo menos Vale Perfecto Bien Bien Tío, ya me quedaba El puto licheo de los huevos Vale, vamos a concentrarnos ya A pillar el Megai Con la tontería Estoy teniendo mucho tryhard Y no vamos a cargar el Megai Ni para tiros Así que mira que he dicho Soy un tryhard Para cargar el Megai Verás Bueno Está que contra de carry, ¿sabes? Bueno, venga Vamos, vamos Vamos a serios, gente Vamos a cargar el Megai Por lo menos para que lo veáis Que la tontería Quería enseñar el Megai Y hemos perdido Que sí todas las cargas Pero bueno Esto se carga rápido No os preocupéis Yo estoy yendo, ¿eh? A lo van a matar Antes de que llegue Efectivamente Lo han matado antes Vale Vamos a farmear rápido Para subir al nivel 13 Lo más rápido posible Oye, por lo menos Está haciendo una partida Interesante Pero tiro hasta los huevos Ya de los subrenders ¿Sabes? Que no puedo enseñar la Bili Nada Por lo menos ya tengo tiempo De grabar Y puedo intentar grabar Tres o cuatro Y a ver si no sale Un subrender Que sí, que sí Que los memes están muy bien Pero no quiero subrenders, gente Yo no quiero subrenders Yo no quiso así Es que están en el laón No, no, no Fuera, fuera Están ahí Loco, que están ahí Ahí, de verdad No miran el mapa, ¿eh? Si estaba ahí No podemos ir Que vas a morir No puedo entrar, ¿eh? Si entiéndelo mucho Tengo que ganar al Megai Y no quiero morir Vale Así va Draven solo Sin el... Me cago en la leche Hay un ping Tío, odio los pings De verdad Qué asco Vale, con cuidado, ¿eh? No voy a quedarme a farmear aquí Porque puede venir Zen ¿Sabes? Con no tenemos wars Me viene Me hace el... El town con el flash Y hasta luego Lucas, Mari Carmen Y... Compañe Se me cambia una partida Cuando viene el asesino, ¿sabes? Del... Del puto Kane Y más ahora con el buffo Que le han metido al puñetero A ver que a mí me encanta, ¿eh? Pero en verdad es lo mismo Es... Es one shotear contra one shot O sea, one to suyo contra el mío La putada es que yo tengo que tener el Zonia Si le tiro al Zonia le humillo O sea, le humillas con el Zonia Porque él te mete el combo Y si no te da el combo Aunque tire la R Luego no te va a matar Y tú con Evil tienes mucho daño ¿Verdad? Carga dispensador Por fin Necesito cargarte, Megai Vale Ahí está Perfecto Hasta luego Pringao Uh Que viene Pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Antes me sobrepasaba la agonía Yo me voy Ahora nunca tengo suficiente Mosqueta con el Sen Ah, lo puedo enterar por detrás, ¿eh? Píale, píale Ay, madre mía Se ha asustado del flash, eh Se ha asustado cuando le tira la huella Tira el flash Madre mía, qué susto, se ha pegado Vale Vamos a por nuestro red, anda Ven aquí, anda Conmigo Oye, quieres Quiere meterle la Q Tío, nos la ha metido la Q, eh Vale, está ahí el señor Udyr Puedo matarlo Porque supongo que irá por un Ezreal Es super tank Qué pesado eres, macho Eres lo más pesado que hay Es que solo hace eso Mete un stun, se va Vale, tengo el Enmai de ahora Míralo, qué asco pesado Vale, bueno, ha muerto No, no, no Corre, Belin Corre, Belin Yo me sé Hasta luego He hecho hasta luego Hasta luego es hasta luego Vale, ya tenemos 12 Hay que llegar a 25, eh Por todo ir, tío Siempre que hacen lo mismo Destunean y se van corriendo ¿Sabes? No hacen otra cosa Pa, pam, 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 pam Píralo 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 Vale, perfecto Hola, baby Así me gusta, compañero Así me gusta Ya tengo 18, eh Ya me queda menos Es muy importante con Belin O sea, cuando tienes un Mejai Intentad no morir, ¿sabes? Porque si no te va la mierda la carga Vale, soy un poco piano por aquí Hola, he hecho esta puto Udil Vale, que te jodas Nada, no puedo Pero nada, por Udil Que este tío no va a venir Me encanta cuando Belin va así Con la de estas para atrás Ya he dado, eh Píralo Dame cargas Yo lo siento mucho Pero necesito las cargas, eh Así que Lo siento por el KS con la R Pero las carguitas para mí No, hijo No coja la fruta Vale Pigamos esto Vamos a pillar esto también Y nos vamos a ir De hecho, podría haber vendido la poción Y haber pillado el otro de O sea, el otro de daño Pero bueno No, no, no Más de daño Ah, por culo Uh, píralo 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 No, 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 no No Maldito sea, Draven No nada Espérate Que no se va, eh Le ha pillado a Miku Le ha pillado, eh La hostia que la he escuchado Es el que lo ha de Miku En la oscuridad Todos son iguales Vale Así hemos de Draven por aquí Uh, está ahí abajo Dravencito Dravencito Vamos a esperar a la R Si sigue buceando Porque nos la puede liar, eh Vale Está aquí dentro, eh Hola Hasta luego Vaya hostia le he dado, tú O sea, yo tengo a 25 caras de Mejai Perfecto Ala Mi Mejaitito Ahora es cuando podemos morir mil veces, ¿sabes? Pam, 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 pam Estoy yendo, compañeros Más que no lo vamos a pillar Más full, full MR, ¿sabes? El tío O sea, lleva ya el S y se va a hacer seguramente el... Uh, espérate Que viene Briskampo en el otro lado No, no tiene el ACU de primeras, hombre No hagas eso Se cura un montón La mierda del escudo No puedo ir más Qué asco da, tío Que encima te stuneas Se pone el escudo Se hace segurar un huevo No hay hambre ¿No veis lo que te digo? ¡Ey! Corre Corre Que era broma, era broma Te lo juro Que era broma Bueno, se muere, ¿no? Dime que lo matas No, no lo va a matar De hecho, va a morir, es real, eh ¡Ay, es real hijo de mi vida y mi corazón! ¿Cómo puedo fallar la cua? ¡Amele! ¡Amele! Bueno, mira Por lo menos Hemos pillado asistencia No hemos perdido todas las cargas Tal, compañero Pilladlo Esto que van a pillar Esto no pilla ni, ni Vamos Nada Vale Vamos a pillar Es que no tengo Bueno, yo creo que cuando salga, sí No sé si pillar el bastón del vacío O sea, por pillar más daño y tal Pero no me va a venir mal Porque Odin tiene mucha resistencia O pillarme el Sony Voy a quedar con el Sonya Voy a quedar con la mierda esa Voy a quedar de primero con esto O sea, por el tema de Kane Y luego ya si eso me pillo el Sonya Me pillo el bastón Ya veremos Lo que pasa es que el Sonya No me va a venir mal, eh Estoy yendo, compañero Uy, como llegué Uy, como llegué Hola ¿Qué tal? Soy Evelin Uy Que 25 Ahora quita temble high Dios mío Si tío aguanta un Todo disparate, eh Vale Pero si yo no te vayas Dios Largo Uh Mira, me llegan a matar Por dejarme al Alondonado otra vez Y me voy a FK Me voy y no vuelvo Cuidado que viene ¿Quiere venir aquí? Sí, sí, va a escapar Sí, sí, va a escapar Ven, ven Toma Toma escape En la cara Venga, vamos a hacernos el dragón Vamos a hacernos el dragón El dragóncito Dragóncito Bueno, como veis Evelin es Es así, o sea Tienes siempre que intentar Entrar por detrás La putada es cuando juegan Juntitos Con muchos CC Cuando tienen un Sen Y tal Pues te pueden humillar Un poco bastante Hay un Draven ahí Draven No, con Sen no Bueno, veis Esta es la putada Yo Draven puedo entrarle Pero si viene Sen Me va a tirar el town Y me va a dejar en el sitio Y eso si tiene un Rise Bueno, encima Rise con el velo Puñetero A ver, no puedo meter el corazón Puedo tirarle antes el Smile Pero no lo llevo encima Así que Uh, la que está el velo Me cago en los Sen Dejadme en paz Quiero entrar No puedo, eh No me dejan, no me dejan Están jugando juntos A ver, lo están haciendo muy bien Así como tienes que jugar contra Evelin Para que no te one-sotea la de carne Pues que te lo pilla Y te lo desmonta Es que si entra Si entra a game Me va a matar, eh Buah No puedo ni tirar el Smile Me ha alejado de la R de Draven Y así me la ha comido, ¿sabes? Bueno, vamos a vaquear Que si no, este va a tirar Todas las torres Bueno, no pasa nada Vamos para abajo Esto es para darle ventaja, gente Le damos enlaces para darle ventaja Así no se rinden Encara ya me da igual Bueno, a ver Si me queda solo un ítem A ver si viene alguno Pero está aquí ¿Venís o qué? Ahí, ahí, ahí Me deja de huir pesado Pesadilla de hombre Dios mío Parados a medio Voy a enseñarle De lo que le vale el naso Se lo puedo pillar por detrás Coño Lola, hostia Que me ha metido Podría haber tirado el Zonia Pero no pensaba Me fuera a matar tan rápido Me da hasta la R O la leche No lo vais a pillar, compañeros Vale Dime que me da ya No me da todavía, en serio Madre mía Cuidado, Casio Cuida de eso, ¿sabes? Tiene que haberle tirado el veneno primero Del... Para quitarle la mierda Yo no sé por qué tienen miedo Son dos... Es un dos pa' tres Nos matan, ¿eh? Claro Ahora por él Pero es que huís Cuidado por él Hombre Dale huevos Hostia Me ha metido No ha sido el Draven Ha sido el Rise Me ha metido una hostiaza Me ha quitado 700 Que la mierda de la C A ver, le puedo quitar el velo Al Rise Mira, le... Ahora Ya no tiene velo Esperamos el invisible Y le entramos, ¿eh? Tú, 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 tú Ya no tienes velo Tú Vas a morir Vas a morir Y muriste Vale Murió Como un héroe Pero murió Vale Yo creo que tengo ya para el Zonia La putada de esto Es que tengo el Zonia Pero como veis Se me olvida usarlo En plan de ¿Para qué quiero el Zonia Si no lo quieres usar? Pues no lo sé, gente Si es que no lo voy a usar Si es que lo veo Que no lo voy a usar Se me olvida siempre Pues siempre he pillado Objetos utilizados De daño Pero los de defensa No lo suelo usar He pillado siempre a lo mejor El... El protocinturón O algo así Vale A lo mejor está por aquí Esperando para pusear Porque no está haciendo otra cosa El tío pesado Oh Todo el rato puseando Lucha como un hombre Y deja de jugar a la unenaza Ahí en plan de Puseo y me voy Vale Bueno, estamos ya a nivel 18 Un poco tarde Está bien Va Estoy yendo, eh Perfecto Uy Píralo 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 Oh, sí, baby Ven aquí No me cargas Ay, mi hija Mi hija Por favor Carguémoslo Es que Me había muchas kills Pero El problema es que No estamos sacando ventaja Tampoco Llevo yo 15 kills Loco ¿De dónde he sacado Las putas 15 kills? Para que me das cuenta Se ha llevado menos Lo digo en serio Vale Tiramos la torre Tiro la Q Para aprovechar El tema del Del liche Para tirarlo antes Vale, vamos a tirar la torre Anda Que luego se me alarga La partida un siglo Lo bueno es que Está siendo entretenida Me alegro Lo malo Que a lo mejor Se alarga demasiado Y no me vale Perfecto Pa, pa, pam, pam, pam Cuidado que está por aquí El Ya lo Oh Veis lo que os digo En vez de tener que gastar la R Tires el Zonja Aunque lo hubiera tirado antes Para evitar el daño Este tío está muerto Cuidado, eh Vale Emite 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 Vale, lo pillamos, eh Lo pillo Lo pillo Venir Venir Pero venir La madre que lo parió O se muere, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se han muerto Se han muerto Se han muerto Bien, 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 bien Pues Ya está Así que más build ya Bueno, los siguientes Podría ir vender las botas Ya porque las de velocidad Ya no te van a hacer tanta falta No te vas a morir entre líneas Pillar la de mercurio Pillar diario Pero me parece van a terminar ya Pero bueno A ver si van al Nashor Y hacemos otra team fight más Es que me apetece luchar La verdad Sin coña Pero nada, gente Me parece van a terminar, eh Así que nada Eh Lo dicho Si queréis aprender a jugar a Eveline Tenéis las guías en el canal De Eveline para jugar a Eveline Ya digo que aún nos queda bastante Pero bueno Ya por lo menos Ya la vamos A Eveline a usar un poquito De hecho Si me dan ese en esta partida Ya lo tengo ya Mastiria 6 Que la subí hace nada Mastiria 5 Ya tengo Tengo un token Si me dan este Ya lo tengo en Mastiria 6 Así van a terminar ya, eh Parece que no Lo quieren Pues lo he dicho, gente Eh Pues espérate A lo mejor no, eh No la lía No la lía No la lía No, no Que coño Ah, se me van a terminar ya Me parece lógico, eh Me parece bien que si no se me alarga mucho la partida Y no me vale nada Vale No se muere No se muere Pues nada, gente Lo dicho Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis Si son los en el canal Suscribiros Y Eh Ah, jodá Ya no sé ni hablar Bueno, eso Eh Suscribiros Eh Decirme en los comentarios Cosa parecida de la partida Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Adiós Bien 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 Very